Patético partido del Real Madrid. Arrancamos. Pues la peor derrota de toda la Euroliga. Derrota durísima en cuanto al resultado, en cuanto a las sensaciones. La derrota más abultada. En un partido donde hay que decir que el Real Madrid, sinceramente chicos, no compareció. No estuvo en el partido. Desde el minuto uno se veía que Mónaco se lo estaba tomando de una manera muy distinta. Un Mónaco que está buscando meterse entre los ocho primeros, siete primeros, como objetivo de la liga regular claramente. Y donde el Real Madrid, como digo, creo que hoy ni ha viajado, se podría decir. En todo momento he visto un equipo mucho más intenso que el otro, mucho más enérgico, mucho más concentrado. Y luego los niveles de acierto que a este nivel te marcan una auténtica barbaridad. Niveles de pérdidas del Real Madrid. Porcentajes de tiros de tres del Real Madrid absolutamente de equipo Benjamín. Por otra parte, la incapacidad de defender la línea exterior. Han penetrado a canasta como han querido. Y Chus Mateo ha activado una especie de zona tardía, inválida. No ha habido mecanismos, soluciones ante lo que Obradovic se le ha propuesto hoy a Chus Mateo. Y, obviamente, cuando tienes el colchón que tienes en Euroliga, obviamente no es una derrota que te condicione la temporada. Porque el Real Madrid, yo creo que hay que decirlo, empieza a entrar en ese momento valle de la temporada, en ese momento difícil. Que a nivel baloncestrístico el equipo baja prestaciones. Hay jugadores que se ve que no están en su ritmo. La baja de Tabárez creo que también está ahí. Y afecta a la estructura, a la morfología del quinteto. A la capacidad de cerrar espacios al rival. Penetraciones, rebotes, intimidación. Todo lo que intangible te da a Tabárez. Pero bueno, no quiero hablar de las bajas porque el Madrid tiene elementos suficientes para ganar a Monaco y a cualquier equipo. Pero es verdad que el equipo ahora mismo está un poco desconexo en la cancha. Despistes, miradas unos al otro, como qué hacemos. En fin, estamos en ese momento donde el equipo le veo perdido. Perdido y no quiero decir que no pueda ganar a cualquiera, reitero. Pero en cuanto al índice competitivo, ahora mismo está en un nivel bajo. Tanto en ataque como en defensa. Hemos fallado tiros absurdos cerca de la canasta. Triple tras triple fallando. No hemos encontrado soluciones en ataque. Luego el rebote ofensivo es inexistente en el día de hoy. Lógico, aparte por las estructuras de quintetos bajos que luego hemos tenido. En defensa hemos sido una auténtica avería permanente. Mónaco casi 60 puntos. 56 en la primera parte muestra un botón. Acierto por fuera. Jordan Lloyd, Helio Cobo, Mike James que ha hecho un partidazo. Una línea exterior de Mónaco que siempre es peligrosísima desde el año pasado. Y sabíamos que por ahí iba a estar el partido. Y luego, pues incluso por dentro también nos han hecho mucho daño. Gente como Montellunas y tal. En fin, no he visto capacidad de reacción. Cualquier conato de esperanza a meternos en el partido era absolutamente frenada por Obradovich y por los chicos monegascos. Y de esta manera, pues como digo, se cierra una derrota que incluso en la pizarra se puede analizar muchas cosas. Pero me parece más una derrota de aspecto de momento de temporada, aspecto mental, concentración, intensidad, energía defensiva. Bueno, cosas con las cuales el Real Madrid hoy no se ha presentado. Y ha dado una sensación absolutamente lamentable. No me preocupa en cuanto a que el equipo esté atravesando una crisis terrible, porque sería engañarnos. Pero tampoco lo quiero contextualizar todo en pensar ya en la Copa cuando queda un mes para la Copa. Sí que yo creo que tiene que ver con estados de forma individuales que afectan al colectivo. Jugadores que no pasan por su mejor proceso. Se me ocurre, por ejemplo, Gavidec. Yabuzel también afecta al Quinteto. Eso afecta también al Illion Endiaye, por poner ejemplos individuales. Rudy ha estado bien, pero está entrando en dinámica. Alberto Avalde está ahí, ahí. Mario Gerson ya, pues bueno, digamoslo así. Dentro de ese pico bestial ha bajado un poquito. Entonces al final vas sumando un poco de cada jugador, incluso el Facu. Y entonces te encuentras con que las sumas de las individualidades no están en su mejor momento para aglutinar al equipo en positivo. Pero bueno, ya os comento que no me parece súper preocupante. Se puede perder en Mónaco. Ha perdido, por ejemplo, el Barça de paliza también allí. Pero no es tanto perder, sino el cómo y la sensación fría. Un partido frío, tremendamente errático el Real Madrid. Sin soluciones en ningún momento en ninguno de los dos lados de la pista. Próxima parada frente a Surneville o a básquet en Liga Andesa. Vamos a ver la administración de recursos de Chus Mateo. Porque hay jugadores que ya os digo, tienen que coger pico de forma. En lo del Illion Endiaye creo que le ha afectado la rotación con Jabuzel en el 4. No se siente importante o no se siente, digamos, con la máxima confianza que por momentos le hemos visto en esta temporada ser un jugador súper útil para el equipo. Eso en modo análisis. A Lozen me hubiera gustado verle, viendo el partido roto, más minutos porque a Carlos le vienen 10 minutos. Bueno, pequeños detalles que no me han parecido determinantes, pero sí que levemente, insisto, levemente el achacó a Chus Mateo. Por otra parte, claro, jugadores como Gerson y Amusa a los Brate los ha guardado ahí porque ya se veía que el partido prácticamente estaba roto. En la segunda mitad, pues eso, la mitad, el tercer, cuarto, ya se sabía que porcentualmente no había ninguna opción de llevarse este partido. Así que nada, poco más que añadir del encuentro. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el Real Madrid? Para mí, posiblemente, no solo por el resultado, sino por las sensaciones, el peor partido de la temporada. Y no sé si veis algo más allá. Yo veo, pues es un estado de forma bajo, que no me parece preocupante, pero a lo mejor para vosotros sí que lo es. Me gustaría que me lo comentéis. Y si consideráis que es una derrota sin más, también dejadmelo todo en el cajón de comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.